Buenos días, bueno en principio gracias por estar, te agradezco que se acerquen si, como decía bien vos, se acerca el campeonato nacional de categoría C20 bueno nosotros ya es un hábito organizar este tipo de campeonatos y que bueno estamos a menos de tres semanas de este evento la verdad que para esquina, para el salonero es muy importante, donde van a estar compitiendo 25 equipos de todo el país y cuando hablo de todo el país no estoy hablando de provincias cercanas, así que también de Ushuaia, de Mendoza la mayoría de los equipos son mendocinos, Ushuaia, de Comodoro Rivadavia, de Capital Federal, de Rosario así que la verdad que para el fútbol de salón, para el deporte en general de nuestra ciudad es muy importante un evento de esta magnitud, la verdad que venimos trabajando siempre en función de diagramar este tipo de eventos hemos pasado un provincial hace poco, ahora ya con un nacional, sí que ya en la recta final prácticamente ya está todo, todos los equipos ya con su alojamiento asignado, o sea, la verdad que más de 600, 700 deportistas que van a venir a nuestra ciudad y no solamente en lo deportivo, dejan un ingreso bastante importante en nuestra ciudad, estamos hablando de 600 deportistas que se alojan, no contamos un albergue deportivo ni de esas cosas, o sea, se van a las cabañas, los hoteles que hoy tenemos en nuestra ciudad y eso no es barato, así que la verdad que dejan un aporte muy importante en nuestra comunidad no solamente los hoteleros, gastronomía, o sea, ojalá que la gente también colabore con ellos tampoco, como dicen, no arrancarle la cabeza porque son gente de afuera que colaboren con los chicos sí, bueno, eso, todos sabemos lo que hoy también, el costo de vida, lo que significa diario, el gasto diario que tiene pero bueno, la verdad que prácticamente hemos convenido con la mayoría de los alojamientos más que nada también con parte de gastronomía, que se maneje un precio económico será un buen precio para que sea tentador para la gente que viene porque la verdad que hacen un gasto enorme, la gente de Ushuaia, de Mendoza, estamos hablando de más de 2.000, 2.500 kilómetros así que hoy un costo es muy elevado, lo que significa mover un grupo de 20 chicos pero bueno, siempre la disposición de los hoteleros, de los gastronómicos de esquina está disponible así que la verdad que yo creo que se han acomodado a los precios de hoy pero bueno, disculpad que te molestaba, te corté, ¿cuándo fue el último campeonato nacional? el último fue el que hemos hecho de categoría C20 en el 2019 cuando, bueno, hemos logrado también, un equipo de la ciudad de esquina ha logrado el campeonato nacional así que después, obviamente, por cuestiones de la pandemia no hubo campeonatos nacionales hemos reactivado y bueno, hemos pedido nuevamente ser sede de este campeonato nacional y en julio vamos a ser sede del campeonato de Copa de Plata de Mayores así que tenemos dos nacionales este año así que bueno, ya te digo, estamos apostando como siempre nosotros venimos trabajando, seguimos creciendo justamente ayer hemos inaugurado esta sede también acá dentro del predio dentro del predio también que sirva para reuniones para donde también el jugador y los equipos tengan el lugar a donde venir a presentar sus cosas así que la verdad que seguimos invirtiendo en este deporte seguimos haciendo obras, seguimos con recursos propios como siempre digo, con el recurso que diariamente aportan los equipos y la gente que siempre acompaña este deporte así que la verdad es un gusto para nosotros trabajar por este deporte y seguir invirtiendo no solamente en competencias invirtiendo en comodidades para el deportista ¿Cuántos equipos, Eduardo, están compitiendo? Nosotros tenemos más de 100 equipos acá compitiendo en las diversas categorías ya tenemos un padrón de 1300 jugadores de la categoría C13 a veteranos así que tenemos 9 o 10 categorías, incluido el femenino así que la verdad que por ahí ahora nos falta espacio físico para la práctica de esto pero igual seguimos tratando de acomodar con el tema de ahora que viene el invierno pero bueno, te vuelvo a decir, el que juega este deporte por ahí sea frío o calor, sigue practicando, la gente sigue acompañando así que eso nos permite a nosotros estar tranquilos y seguir invirtiendo, diagramando a futuro no solo en los deportivos, sino también en infraestructura como lo podrán ver ahora Eduardo, ¿los equipos esquinenses que van a estar participando? Los equipos esquinenses son 6 6 equipos de nuestra localidad, de la categoría C20 así que son 6 los que van a estar participando Los nombres sí, ¿verdad? Desportivo Esquina, Mapache, Panadería Unión, Cazadores, Juventud y La Estrella son los 6 equipos que van a estar participando también ya adelantarte que el día de lunes vamos a estar haciendo el lanzamiento con los 6 equipos como un tipo de conferencia de prensa para también que la sociedad sepa y por ahí son los chicos que salen a pedir una ayuda también para este tipo de torneos y que sepan que esos 6 equipos van a estar participando o sea, 100 deportistas también de nuestra localidad que van a tener la posibilidad de participar a nivel nacional y tener una relación con diferentes deportistas de todo el país o sea, que también va a servir esto y mucho no solamente en lo económico sino también para ir creciendo en lo deportivo ¿El último campeón es de nuestra localidad? Sí, en el 2019 el Deportivo Esquina fue el último campeón así que bueno, esperemos que este campeonato primero que salga de la mejor forma que los equipos que vienen a visitarnos sean buen atendidos vayan con una buena impresión de nuestra ciudad más que nada y después en lo deportivo si se puede repetir un equipo en nuestra localidad bienvenido sea o si no ya te vuelvo a decir que la impresión que queda después de este campeonato en lo deportivo en el aporte que vienen a hacer en lo económico es muy importante así que lo primordial es que salga bien de la mejor manera y nosotros ya te vuelvo a decir estamos acostumbrados a brindar a ese tipo que salgan bien las cosas y a brindarle lo mejor al deportista que nos viene a visitar ¿Recordemos la fecha, Eduardo? Del día 23 de mayo hasta el 29 o sea, son 7 días de competencia y los equipos ya vienen un día antes y generalmente se van un día después o sea, más o menos 9, 10 días que van a estar 25 equipos compitiendo en nuestra localidad Eduardo Pellerín, muchísimas gracias No, gracias a ustedes por estar y bueno, el lunes lo esperamos te adelanto ya que va a ser la presentación del torneo con los 6 equipos locales acá en esta oficina que hemos que hemos como es que hemos hecho que hemos bueno, terminado de construirse y que bueno lo esperamos a los equipos y bueno a todos los amantes de este deporte ¡Gracias!